¿Qué tal? Soy Daniela Franco y comenzamos con Showbiz Extreme. Showbiz Extreme, los espectáculos. Araceli Arámbula se mantiene en su misma postura y se niega a que su nombre aparezca en la serie de Netflix basada en la vida de Luis Miguel. Ante los rumores de que la actriz había tenido un acercamiento con la producción de la serie, su abogado Guillermo Pous comentó, es completamente incorrecta la información. No existe ningún acuerdo. Dara Paola explica cómo fue la colaboración con David Bisbal en Vuelve, Vuelve. Yo tengo que confesar que yo decía, bueno, yo estaba súper nerviosa porque obviamente la voz de David para mí siempre ha sido súper tobillo. Decía, bueno, pues me tengo que poner al día y tengo que quedar ahora sí que el ancho, ¿no? Anita desmiente el rumor de que está colaborando con Becky G y Rosalía. Yo vi esto, fue fue como que un fake news. Sí, yo ya tengo la canción con Becky, la amo, pero me encantaría tener con Salía, me encanta su trabajo, lo que hace, todo. La prolífica carrera de más de cuarenta años del cantautor mexicano Marco Antonio Solís será celebrada en el Museo Grammy, que ha decidido dedicar en su reapertura una exhibición que recorre desde los inicios del artista en Michoacán hasta el presente, anunció la organización este lunes. Hasta aquí con Showbiz Extreme, soy Daniela Franco. Los chismes, los famosos en este tu espacio. Showbiz Extreme.